Un choque frontal de dos trenes en Italia dejó al menos una veintena de muertos y numerosos heridos. Según la prensa local, más de 30 personas estaban hospitalizadas y al menos 18 se encontraban en graves condiciones. Los socorristas estaban empeñados en sacar heridos de entre los hierros retorcidos. Los trenes, formados cada uno por cuatro coches, transitaban en dirección opuesta por la misma línea. Se desconocían las razones del accidente, en una región donde muchas personas se transportan por este medio. El primer ministro italiano Matteo Renzi prometió investigar las razones del choque e interrumpió su visita a un museo de Milán para seguir desde Roma la tragedia.